Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy, después del inconveniente que ha tenido Visarrap, voy a hacer la reacción a la última session. Quiero que sepan que esta reacción va a ser un tanto distinta. ¿Por qué? Porque voy a tratar de ser absolutamente conciso y rápido. Rápido no es que me voy a apurar ni nada, pero no quiero hablar de más. Quiero simplemente poner el tema y reaccionar. Si les gusta esta reacción, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pueden seguirme en Instagram, arroba martinpedisalo, pueden seguirme en donde se les canten los huevos. Vamos a ver a Pablo Londra con Visarrap, que desde ya, quiero decir una cosa antes de arrancar. Probablemente esto que está pasando ahora sea top 1 global de Spotify. Creo que es la apuesta que tuvo nuestro país más picante y ambiciosa con respecto a un ranking global. Mucha gente la bardió, ¿eh? Mucha gente me dijo, ya la escuchaste, no, no me gustó, ya la escuchaste, no, no sé qué. Así que hay mucha controversia. Yo sinceramente les voy a decir que opino, no voy a tener pelos en la lengua de ningún tipo. ¡Facha, Paulito! No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. No entiendo por qué viene. ¡Cuy bien! ¡Así que me levanté! Oh Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla 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 Pero no hacen nada Hay un sample de la película de Rocky O algo así Bizarrap Metiste la música de Rocky de fondo A mi no me engañas Esos vientos son muy Rocky o no Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla 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 ¿Alguien de inspiración de Rocky subiendo escaleras? Como nosotros lo hacemos Siempre estamos pleno No entiendo por qué No me estoy gritando mucho, eh No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones No te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes que tú se quitó De nenitos envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí Deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual Que roba el panorama escénico Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace pica Toma flow Pero nunca puse un pero Porque a esta altura Me está sonando un poco reiterativo Si bien cambió el flow Siento que habla de lo mismo De lo que está hablando Desde el principio Que estar siendo como reiterativo En el tema que estaba hablando De que fue el primero Que se pegó De que Uff, esa barra estuvo buena Nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito quejoso de mierda Que molesta como un bojón Que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo Que siento que es yo Alguna vez me Alguna Que siento que es yo Yo Que siento El ejemplo va a ser yo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siento que tiene una banda De cosas épicas La sesión Creo que está muy bien usado Eso 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 que Bizarrap De haberse inspirado en Rocky O en esas películas Muy épicas Tienen como su Su banda sonora De epicidad Atrás No sé si es un conjunto De vientos Que le puso Visa O qué Pero me hace acordar Obviamente no es el mismo ritmo Pero se entiende a lo que voy Eso es épico Eso es épico También Claro que sí Como le gustan estos sonidos También del más allá ¿Qué es una tuba eso? ¿Cómo se llama ese sonido? Esperale Me va gustando más El principio Que el final Lo que más me gusta El final es Toda la parte de la pauta Y todo eso Me va gustando más Desde el principio Al final Al final Por acá Ya me aburre un poco Por acá Igual ahí Siento que Obviamente Se está descargando Mucho Después lo que le pasó Por eso no lo cuestionaría Nunca Con respecto a la letra Aunque sea redundante Si él tiene una espina clavada Está bien que la tenga Y es muy justo Que él pueda utilizar Este momento tan importante Que es una Bizarra Rapsession Para descargarse Con respecto a Big League Hacia eso chupapija A mí me gusta bastante Me gusta bastante Para mí es un 8 Es un 8 de 10 Ah Este tema La escuché 3 veces Y ya No, no Es buenísimo Es buenísimo Le subo la nota 9 Es muy bueno Para mí es muy bueno Esto Esto Que viene acá Se le va a pegar A toda la Argentina Y vas a ir al kiosco Y va a sonar Porque siento que yo Vas a ir a tomar un mate Con tu abuela Y tu abuela va a estar Porque siento que yo No nos estamos dando cuenta Que acaba de nacer un Cuando te veo La verdad Estaba esperando Que no me guste Porque Todas las personas Que estaban en el stream Cuando corté Y que fui viendo en Twitter Y que sigue Y que se yo Como que Es una de las sensaciones Más cuestionadas de todas Pero a mí realmente Me gustó Siento que no nos Esas personas No se dieron cuenta Todavía lo buena que es Pero una cosa Que me parece súper importante Qué lindo El final feliz Y cuando digo final feliz Qué lindo verlo a él Yo es uno de los Poco artistas Con los que no tengo relación Quizá por errores Que he tenido en mi vida De las formas En las que dije Cosas que dije Y sin conocerlo Quizá Era mucho más difícil También para él Entender una crítica O ahora Entender que Que no me gustaba Su música Pero qué lindo Más allá de todo eso Y más allá de mí Porque yo no soy importante En esto Lo importante es Lo que está pasando acá Que es la session De Pablo Londra Qué lindo es Que él pueda descargarse Que él pueda decirle A la gente Que imposibilitó Todo esto Y que le complicó La carrera O intentó complicársela Que él está bien Que volvió Y que está en su mejor momento Ya en dos meses ¿Cuánto pasó? Un mes y medio Con dos temas Y ahora la session Ya volvió A todos los puestos Número uno Como era de esperarse Pero qué lindo Qué lindo verlo feliz Y qué lindo verlo Trabajando Y con las cosas Que está haciendo Y cómo las está haciendo Disfrutándolas Porque es justicia Es la justicia Un pibe que solo quería Hacer música Y que se lo nota Que no tiene malas intenciones Y una empresa O un grupo O Big League O no sé cómo mierda Se dirá Que una corporación Que intentó privarlo A él de todo eso Y lucrar todo el tiempo Con algo que no era de ellos Porque Pablo Es Pablo No es Big League Así que me pone muy feliz Posta Y me encanta poder reaccionar A la Visa Rap Session Y decir encima Que me gusta Porque yo la verdad Pensé que no me iba a gustar Pero me gustó Me gustó mucho Así que nada Gente gracias por mirar Espero que les haya gustado La reacción Como ustedes saben Lo último que quiero decir En el cierre Es que yo sé que ustedes Esperan que yo esté gritando Como todos los otros reaccionadores Que yo esté saltando En una pata Y que esté Porque siento Que he hecho Acá se reacciona De otra forma Acá es 100% sinceridad 100% Lo que me nace En el momento Me van a ver Un poco cansado Y me levanté A las 5 de la mañana Hice un montón de stream Terminé hace un ratito El stream Fui a buscar a un amigo Que se le quedó el auto Volví Y acá estoy cumpliendo Perdón si no le puse tanta energía Lo más importante para mí No es la energía Del reaccionador Sino la sinceridad Y que te diga lo que opina Que te diga lo que piensa Sin miedo Sin querer quedar bien Con todo el mundo Porque no se puede quedar bien Con todo el mundo Así que nada Gracias por mirar Por suscribirse al canal Por seguir el stream Y bueno Nos vemos en Twitch O en donde sea Gracias a todos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!